Estos ojos que han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo